Le vamos a dar espacio y le vamos a pedir disculpas al doctor Roberto Kislin porque le quitamos un poquitito de todo lo que usted sabe. ¿Cómo le va? Muy bien Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Usted pertenece a una unidad dentro del IADISA de investigación. Sí, el IADISA tiene una serie de unidades destinadas a distintas finalidades, siempre dentro del estudio de las zonas áridas. Y una de ellas es botánica y fitosociología. Yo ingresé a IADISA hace unos 5 o 6 años a esta unidad, viniendo de Buenos Aires, de un instituto cercano a la capital, porque estudió justamente plantas de zonas áridas. ¿Qué otras plantas ha estudiado, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Siempre dentro del CONICET estaba en Buenos Aires? Sí, sí, estuve siempre dentro del CONICET. En realidad me he movido dentro del CONICET. Bueno, mi especialidad primera y principal fue siempre el estudio de los cactus, la familia cactáceas. Por eso viajé por toda Argentina, conozco bastante el interior. Y bueno, me atrajo a Mendoza, ya sea por una serie de amigos, y también por estar más cerca de la montaña y de las plantas. Porque además es bellísima Mendoza. Es bellísima, claro que sí. Dicho por una mendocina. ¿Usted es de Argentina? Sí, 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 yo soy de Argentina. Tiene una, como una tonadita que... Bueno, no sé, estuve tanto en el interior que ya no sé de qué parte soy. Está bien, pero es Argentina. Contaron que nací en Buenos Aires. ¿Y es de familia de este país o de inmigrantes? Sí, bueno, en última instancia de inmigrantes. De parte de mi madre sí es argentina. Sí, estación argentina. Venía de familia italiana, en fin, mezcla europea, varia. Y mi padre venía de Austria. Bien. Y esa mezcla terminó en una persona muy curiosa, porque los investigadores tienen como base fundamental la curiosidad, ¿no es cierto? Sí, creo que es eso. ¿Y empezó con esta carrera o por ahí tenía idea de estudiar otra cosa? En realidad empecé ingeniería y me empezaron a gustar los cactus ya después de los 20 años. Se enamoró de los cactus. Cambié ingeniería por botánica. Afortunadamente conocí a gente del Museo de la Plata, profesores del Museo de la Plata, que me invitaron a viajar por empezar y ahí vi que era una actividad muy agradable. Y ahí me metí a estudiar. Cuando se dice desierto se piensa no hay nada y sin embargo hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas y estas provincias sobre, recostadas sobre la cordillera, tienen una variedad enorme. Yo estudio no solo la familia Cactácea, sino que también hace muchos años estamos en un proyecto donde participan unos 60 investigadores hasta el momento, que es el estudio de todas las plantas nativas de San Juan. ¡Qué bárbaro! Y bueno, calculamos unas 1300 y para Mendoza aproximadamente lo mismo. ¿Y tiene algún uso práctico el estudio de los cactus o es solo el conocimiento de la flora autóctona, digamos? En principio es solo el conocimiento, pero son plantas tan adaptadas, tan especiales, que prometen muchas cosas y justamente acabamos de volver de una reunión en Río Hondo, en Santiago del Estero, donde era sobre las utilidades de los cactus. Y bueno, para mí fue asombroso ver gente de otras disciplinas, todos los usos que le están dando. Vino gente de Sudáfrica, gente de México, de Perú, de Chile. Y yo quedé asombrado de la lista enorme de utilidades comprobadas o en estudio que existen, ¿no? ¿Todos biólogos o de otros disciplinas? No, no, eran en gran parte agrónomos, alguna persona relacionada con cosmética también. ¡Qué bueno, sí! ¡Claro! Sí, uno se imagina... Productores... Claro, claro. Uno se imagina que el conocimiento popular básico es tal vez el que más sirve a un investigador porque lo ayuda a ver algo que a lo mejor seguramente no está en los libros y que empiezan a usar el cactus para otra cosa, por ejemplo. A lo mejor tiene líquido el cactus. Bueno, tiene musílagos y es muy famoso en la aplicación de aloe vera, pero los musílagos de los cactus tienen propiedades más o menos similares y se usan esos productos para diferentes cosas, ¿no? Se pueden hacer helados, como decía, copéticos, alimento para animales... Para personas, ¿no? Para personas también, perdón. ¿Están en peligro los cactus? Digo, extinción, la gente... El avance de la urbanización... El ecosistema. Claro. En realidad yo diría que no. Que la mayoría de los cactus son, en muchos casos, son indicadores de mal uso del suelo. Cuando se destruye el resto de la vegetación, los cactus proliferan en ciertas zonas. De todas maneras, los cactus están considerados por organizaciones internacionales como en peligro, pero eso se hizo sin un estudio previo porque se comercializan, son ornamentales y antes se acostumbraba a sacar cactus de la naturaleza para vender en... Sí, 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 en comercio. Sí, en comercio. Y eso se hacía no solo dentro de los países, sino se exportaba en grandes cantidades, sobre todo de México, y por eso han puesto una organización internacional que es la Unión de Conservación de la Naturaleza, puso a todos los cactus como en peligro. Pero en este momento se está justamente estudiando cuáles están fuera de peligro para ir sacando porque es un absurdo un poco. Puede ser lo contrario a lo mejor, o sea que haya sobrepoblación de cactus. En muchos casos sí, por mal uso del suelo. Y hay variaciones muy grandes de los cactus de Sudamérica, los de Centroamérica, Norteamérica, porque abarca todo el continente, ¿no? Exactamente. ¿Y todo el mundo? No. No, los cactus son exclusivamente americanos. Hay una excepción, pero dejémosla. Sí. Es algún inmigrante que no se sabe cómo llegó a África. Ajá. Pero todo lo del resto de los cactus son americanos, unas 2.500 especies. Y, bueno, aparentemente se han originado en Sudamérica, posiblemente en zonas, diríamos, de límite entre Bolivia y Brasil, en el pie de la cordillera. Y de ahí se han diversificado, han evolucionado, han conquistado todo Sudamérica. Después pasaron, una vez que se levantó el Istmo, la unión entre Norteamérica y Sudamérica, pasaron a Norteamérica, hubo una explosión en diversidad, por eso ahora en México hay una diversidad enorme. Y de allí algunos, incluso algunos grupos, algunos linajes, como decimos, han regresado, o sea, que volvieron hacia Sudamérica. Ustedes allí, en el Conicet de Mendoza, o usted, mejor dicho, tiene, digamos, una diversidad muy grande de cactus que es muy digno de visitar. Bueno, tenemos un... una zona, un... Es un vivero. Un viverito, sí. Viverito. Sí, no, no es tan grande, no... no magnifiquemos. Con una diversidad, tenemos un cantero de unos 10 metros de largo, con cactus de México, Estados Unidos, o sea, de Norteamérica. Tenemos otro cantero con los cactus de Cuyo. Y después continuamos todos otros con cactus del resto de Argentina y de Latinoamérica en general. No es completo, estamos en eso, y es una tarea que nunca se acaba. Claro. Y las 2.500 no las pueden tener allí, México. No, aquí tendremos unas 100, 150 especies. Es muy importante. Esa 200, sí. Bien, hay que verlos cuando aparece la flor. Están en este momento empezando a florecer. La primavera, octubre, noviembre, diciembre, es la época de floración. Luego disminuye. Claro. ¿Usted considera que el cactus es una planta especial? ¿Por eso es que realmente se dedicó a esto? Sí, son plantas muy especiales. Están adaptadas a ambientes completamente secos, con una cantidad enorme de adaptaciones. Cuando uno piensa en una planta, piensa que tiene hojas y que son estructuras planas. El cactus es tridimensional y no tiene hojas. Reemplaza la función de fotosíntesis, haciendo fotosíntesis de las hojas, haciéndole el tallo, la fotosíntesis. Tiene adaptaciones, por ejemplo, de poder perder agua en una cantidad impresionante y luego recuperarla con mucha rapidez cuando llueve. En fin. O sea, respira, respira. Eso que no es hoja, pero que es la planta, respira. Sí, sí, la superficie del tallo tiene estomas, igual que tienen las hojas, y por eso ese estoma respira. O sea, entra al nido carbónico, exhalan oxígeno y producen la fotosíntesis, producen azúcares, que es lo que alimenta a la planta, digamos. Hay una pregunta que estábamos haciendo fuera de micrófono con Miguel, que era, ¿cada cuánto se riega un cactus? Entonces, bueno, en invierno y verano es distinto. En invierno se aconseja regar poco o no regar, porque una célula llena de agua, hidratada, cuando baja de cero grados, aumenta el volumen y la revienta. Ah, claro. Entonces, conviene que en invierno estén algo deshidratados, por eso conviene en otoño ya dejar de regar. Y acerca de cada cuánto durante ya la primavera o el verano, bueno, ustedes vieron la naturaleza, las lluvias son un poco intempestivas, irregulares. El cactus acepta eso, claro que no está en sus mejores condiciones. El consejo que diría es tener, mirar un poco una planta que esté cerca del cactus, un yuyito, digamos. Ah, un yuyito. Entonces, cuando esté algo marchito, ahí se puede regar. Mejor indicador que dar una receta, es decir, cada cinco días o cada quince. Claro, porque el ambiente tiene su humedad y sequedad que el cactus ya la tiene relojeada, digamos, para usar un término aporteño. Y dar una receta exacta, depende si uno lo tiene en el suelo, si ese suelo tiene una napa subterránea o una acequia cercana, si lo tiene en macetas, si esa maceta es de barro o es de plástico, evapora muy diferente. Claro. En fin, si está en un lugar que le da todo el día el sol o si está a media sombra o la mitad del día va en la sombra, en general necesitan bastante luz. Pero una media sombra no les viene mal. Claro, claro. En Mendoza. Es entonces importante utilizar el cactus como una planta natural en los jardines. Porque en general usamos plantas que hay que regarlas mucho, que es muy dificultosa y hay plantas bellísimas, étnicamente bellísimas. Creo que esta práctica se llama cero jardinería y que sería bueno para aconsejar a quienes nos escuchan usar este tipo de plantas. Se está usando mucho, hay jardines de cactus, rocallas o como les llamen. Y hay un colega en el Iadiza también que se dedica, está dando cursos esporádicamente, no lo puedo decir cuándo exactamente, que es Dalmaso, Antonio Dalmaso, el Tony, que da cursos de cero jardinería, no solo con cactus sino con plantas nativas de nuestra zona y de otras zonas también, ¿por qué no? Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo, ha sido realmente importantísimo saber de las plantas que tenemos en nuestra provincia y del conocimiento que usted tiene sobre ellas. Nos invita entonces a ver su cactódromo. Podemos hacer visitas al cactario cuando haya gente interesada. Bienvenidos. Acá hay una pregunta de un oyente que seguramente... Pero estamos, no, no podemos, no podemos. La pregunta es simple, dice, ¿qué onda el peyote? No la puede contestar el doctor, no la puede. Bueno, gracias doctor Gislin. Hasta la próxima.